En un estado de perfección, de conciencia total, ello es consciente de su conciencia. Entonces la conciencia se agita en un lamento de OM y el sueño creación comienza. Ello es consciente de ser y exultante de esa edad. Inmerso en el amor del yo soy, ello se expresa en la dualidad. Mediante la unión de los aspectos gemelos masculino-femenino a través de los cinco elementos, espacio, aire, fuego, agua y tierra, a través de las tres gunas, sattva, rajas, tamas. Ello se manifiesta en la duración. En un espacio-tiempo soñado, ello se manifiesta como fenómenos, creando millones de formas, alentando en ellas la fuerza de vida y la omnipenetrante conciencia inmanente. A través de estas formas, en alegre autoamor, opera la conciencia como pragna. Los seres conscientes, meras imágenes, así concebidas, maravilla de maravillas, se perciben mutuamente como objetos, asumiendo su subjetividad para sí mismos. Cada uno de ellos en magnífica ilusión se ve como una imagen separada con juicio y volición independientes. Cada uno olvida su potencial ilimitado como neúmeno absoluto, aceptando su identidad limitada como apariencia, como mero fenómeno. Considera el funcionamiento de pragna como su propia acción personal, apresionándose a sí mismo con ataduras ilusorias, y sufre dolor y placer. Entonces llega el piadoso gurú, lleno de gracia y luz divina, y le enseñan quién es en realidad. Eso que cree ser, nada más que una mota de esperma sujeta al útero materno, donde late la luz de la conciencia yo soy, la conciencia de que él es. Con miles de nombres, Rama, Krishna, Isvara, Brahman, ello es el mismo ser. La luz de la conciencia, Mahamaya, en magnífica ilusión, elude su propia naturaleza y se pierde. Hasta que el gurú dice, alto, mírate, mírate tal como eres, en tu verdadera gloria, en tu estado de intemporalidad original, absoluta neumenalidad, ha aparecido, como una enfermedad temporal, el cuerpo con conciencia, espontáneamente, sin causa ni razón, como parte del funcionamiento práctico. Persiste la adoración que tiene asignada hasta que, con la misma espontaneidad, desaparece y la conciencia, ya inconsciente de sí misma, se funde con la conciencia. Nadie nació, nadie ha muerto. En términos simples y directos, ¿qué eras antes de adquirir el cuerpo? Vuelve a la fuente, aquiétate, y entonces desaparecerá el buscador, fundiéndose con la búsqueda. Inconsciente ya de la conciencia, en la totalidad, en la unicidad, sin dualidad, yo soy. Comprensión e intuición con profunda convicción, simple de aprender, esto es, más allá de los límites del intelecto. Sólo lo objetivo y fenoménico, presencia o ausencia, puede el intelecto aprender. Pero lo que yo soy, no es presencia ni ausencia, ausencia de la presencia de presencia, ausencia de la presencia de ausencia, es lo que yo soy. Pointer 4 Nisargadatta Amahara Apéndice 4 Todos estos conceptos tienen un único propósito, señalar la verdad. He dicho que hay escritura, pero no escritor. Tal vez debería añadir que cuando el lector siente que hay lectura, pero no lector, es cuando la escritura y la lectura se funden para producir la percepción de ese tipo que nunca necesita entendedor. Este video es complemento de lo que acabas de escuchar. Recuerda que suscribiéndote al canal nos haces ver tu gratitud. Gracias y nos vemos en el silencio. Gracias y nos vemos en el silencio.